Hola chavales, bienvenidos a mi canal, aquí os traigo un nuevo gameplay de Uncharted y vamos a seguir con el tesoro de Drake, vamos a continuar, si no recuerdo mal estábamos por el submarino, voy a intentar que este vídeo sea de media hora porque si no se nos va a hacer largo, por donde íbamos, por aquí puede ser, ah vale, pulsa círculo para resguardarte cuando estés cerca de un objeto, pulsa L2 para apuntar, pulsa R2 para disparar, A ver, me están disparando tío muerto vale, vamos a darle al círculo y creo que seguimos, vale vamos a darle al círculo también te están disparando a ti, sabes vale por donde vamos, por aquí no ah vale por aquí vamos pero que tenemos que hacer aquí tío pero que tenemos que hacer aquí tío tío me disparo tío vale y que hacemos aquí vale vale, supongo que hacemos salimos salimos vale 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 L2 y R2 para disparar, vale eso ya lo he hecho antes ostras 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 vale 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 tengo que matar a estos dos y matar a este vale 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 no se puede coger nada aquí y aquí vale no se puede coger nada aquí y aquí ostras ostras tengo que cambiar de arma vale 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 ¿alguien más tengo que matar o qué? ¿alguien más tengo que matar o qué? vale vale por lo visto tengo que saltar pues va a ser que no por ahí no era vale 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 no te alejes parada a matar a tu casa hermano no tienes nada ¿verdad? para darme esto ya está vale R1 para recargar vale 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 tenemos que largarnos de aquí supongo puso el delante para correr a cubierto vale 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 no dejes que se escapa a tu casa bro a tu casa nada por aquí no hay tiempo para aburrirse no llames la atención estos tipos no están de broma me imagino que ahora habrá que salir me imagino vale hay que bajar por ahí no hay que subir perdón hay que subir por aquí a ver si ya esta sube vale ya esta subiendo muerto vale ahora necesito munición y no tengo munición tío pues nada a cambiar la pistola vale vale perfecto vamos volvamos por aquí perfecto genial hay un tío disparando estás muerto madre yo sé que estás muerto chaval déjese se acabó odry a ver a ver como salgo de esta no 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 Creo que ya estás, ya están todos Vale Perfecto De este no se coge nada, ¿no? Vaya Vamos, no te separes Supongo que de aquí también Habrá gente Ya estás muerto, chaval Por aquí, creo que Sí, por aquí Déjame coger munición, ¿no? ¿Por dónde tengo que saltar ahora? Vale ¿Siempre fuiste tan popular? Bueno, parece que atraigo a toda la escoria Perdona No, tranquila ¿Tienes buena memoria? Sí, ¿por qué? Uka 2642 ¿Lo tienes? Sí, ¿qué es? Coordenadas de los alemanes Estamos sobre la pista del tesoro perdido de El Dorado ¿Qué nos ha traído a esta pequeña isla en mitad del Pacífico? Vamos a mirar más de cerca Ojalá seamos los primeros en llegar ¿Descubriremos las ruinas de una colonia olvidada y una fortuna en oro español? ¿O la isla oculta secretos mucho más oscuros? Esto debería evitar que cambien de canal Madre mía, chaval Bueno, lo descubriremos en un sitio ¿Has hecho esto alguna vez antes? Claro Saltas, cuentas, hasta cinco y tiras de la cuerda ¡Venga! ¿Vienes conmigo? Estoy algo ocupado ¡Vamos! ¿Te veo en tierra? Menos mal que la tía tenía paracaídas Tiras de la cuerda No es difícil ¡Mira! 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 Unos desconocidos intentan matarme Me dejo el mapa en un avión en llamas Elena desaparecida Más bien muerta Genial Un comienzo genial, Nate No podemos salir de aquí No podemos salir de aquí Vale, pues ¿cómo entro yo? Por ahí me imagino No puedo Por aquí tampoco puedo No puedo coger eso de ahí A ver Por aquí Por aquí No puedo Por aquí Me cago en diez Me va a llevar Un siglo Ah, vale R2 L2 para apuntar Y R2 para disparar Vale, vale, vale Ya entendí ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Vale, tengo que subir por aquí Vale De acuerdo ¿Y ahora qué? Tengo que subir ahí arriba, ¿no? ¿Qué es esto? Vale Vale, pues supongo que tendré que ir por aquí Por aquí Luego pegar un salto Ven Pasar por aquí Vale Ya tengo que matar a estos dos tíos A estos tíos Este, fuera Si son Si son Pues no son Tres Tengo que matar A este Será si yo Será si os dejo Alas Ya estáis Todos muertos Chavales Y ahora ¿Y ahora por dónde? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Supongo que subir por ahí Sí A ver A ver Tío A ver ¿Tienes aquí algo para mí? Sí Sí A ver Muerto Muerto Tú sí que estás muerto Tú sí que estás muerto ¿Alguien más quiere recibir? Vale Vale Y ahora que seguimos por aquí Supongo Sí Supongo bien Y ahora Supongo Que tendré que matar A este Pues no Tampoco ¿ Estís Tengo que matar a ese tío de ahí ¿Cómo le mato? Vale, me tengo que subir, me están disparando desde ahí, voy a pegarle, voy a matar a ese de ahí, bro Ahí estás, cabrón Venga, bro Ahí estás Soma la cabecita Vamos Vale, bro Te tengo Y como era esto de las bombas, a ver Vale Vale ¿Qué onda? Tengo que matar a este tío y supongo que ahora va a ver el lacran ¿De dónde me disparan, tío? Tengo que matar a este tío y supongo que ahora va a ver el lacranco y supongo que ahora va a ver el lacranco y supongo que ahora va a ver el lacranco. Tengo que matar a este tío y supongo que ahora va a ver el lacranco. Vale. Veo que tengo que darle de hostias a él. Para este tío. Veo que tengo que matar a este tío y supongo que ahora va a ver el lacranco y supongo que ahora va a ver el lacranco. Así. Muy bien. Tú mismo lo has querido. Toma. Vale. Y me he quedado sin munición, chaval. ¿Qué es esto, tío? Vale, chavales. Si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros a mi canal. Si no estáis suscritos y hasta el próximo vídeo, chavales. S. Muchas gracias.